Bueno, hay una canción de Futuro Diputado en el 7 de 2, el bohemio Cristian Sedeño, firmando esta tremenda melodía, se llama Indolente Tan solo te querías marchar dejando mi alma triste, cuando no quisiera aceptar pensar que ella no existe Ya me quedo con sufrimiento desde que te fuiste, a ver que no volverás, son dolores terribles Quisiera olvidarme de ti y no volver a soñarte, pero tan grande es mi sufrir con intento olvidarte A sueño con el amor que jamás supiste darme, no soporto este dolor, no quisiera extrañarte Y nunca pensé que el amor me iba a pegar tan fuerte, no pensé de más Que solo eras una ilusión, yo que tonto entrarte a esa microalbertad Diego quedó mi corazón, que eres una indolente y no tenías piedad Que no quiso ver la razón, que no querías quererme a esa microalbertad No, ahora voy a pronunciar, guardarlo en tu memoria y no lo olvides más Pa' nunca me veras llorar, todo pa' solitario volveré a empezar Y si un día piensas regresar, regresa los dos veces, ya no hay marcha atrás No volveré a quererte, es muy tarde ya A vivir que te quise, no te importa nada Nunca me dijiste, que no sentías nada Viste en quien decidiste, que todo terminará Mi corazón partiste, eres una malvada Y decidí abandonarme Sé que te olvidaré algún día Y si regresas era tarde Eres una indolente y no sabía Y decidiste abandonarme Sé que te olvidaré algún día Y si regresas era tarde Eres una indolente y no sabía Y te dolerá, yo te lo apuesto Sé que algún día vas a extrañarme Sé que llorarás, porque es en silencio Nunca podrás olvidarme Y te dolerá, yo te lo apuesto Sé que algún día vas a extrañarme Que llorarás, porque es en silencio Nunca podrás olvidarme ¡Eres una indolente y no sabía! 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 ¡Vamos, chachorral! ¡Agui damos! La gente de Joron y Pocoyo, saludos Música Bueno, 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 bueno Arriba con la cinta Música 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 Música